Bueno, bienvenido a esta primera entrega de Frecuencia Azul. La intención es hacer una serie de webcasts con parte de mis amigos que están alrededor del mundo y con quienes siempre comparto conocimiento. Y ahora quiero presentarles a William Ortega. Por cariño le decimos Willy. Su seudónimo es ZenotePro. Y realmente es alguien con quien tuve la oportunidad de compartir mi primer viaje para México y quien para mí es un excelente profesional, admirado. Hoy en día un gran amigo también con quien tengo el gusto siempre de compartir conocimiento. Nos comunicamos frecuentemente, nos hacemos preguntas y eso es parte de lo enriquecedor. Él es instructor de Cuevas de la agencia INTD. También es instructor certificado, perdón, guía certificado en Quintana Roo, lo cual es importante. Y bueno, por supuesto que es con quien yo comparto cuando voy a México. Y hoy quiero simplemente que Willy nos comparta, porque cuando he escuchado su briefing, confieso que, aparte de la parte de seguridad que siempre nos comparte, siempre comenta aspectos históricos de la importancia de los cenotes de allá en Quintana Roo y en Playa del Carmen y por qué es tan fascinante. Entonces, William, bienvenido. Y puedes compartirnos un poco esa parte de la importancia de los cenotes, qué son, un poco culturalmente qué significan y por qué son para el museo una experiencia excelente. Hola, Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Me parece súper genial lo que estás haciendo. Felicidades. Y sí, qué bien que estamos compartiendo esto contigo y esta anécdota. Y reunirnos de esta forma es increíble. Además, ahora con la cuarentena es mucho más eficiente todo este tipo de proyectos. Mira, bien decías, los cenotes son muy importantes para el lugar. Bueno, ¿cómo se formaron? Vinieron viendo una serie de eventos naturales, que eso fue la razón que se hicieron los cenotes. Hay un par de historias, un par de formas que piensan los geólogos que se formaron. Uno dicen que son los meteoritos, otro que es la disilusión. Las dos teorías son válidas, nada más que todavía no tenemos la certeza. Al 100% fueron las dos formas que se formaron los cenotes. Es más creíble por el momento la disilusión. Cuando teníamos las eras de hielo, el agua subía y bajaba por la congelación del agua. El nivel del mar descendía y se cree que esa cantidad de agua erosionaba la roca por cerca alcalia es muy porosa. Entonces, se fue diluyendo esa roca y se fueron formando las grandes cuevas. En algún momento de la historia, esas cuevas estuvieron secas o parte de las cuevas estuvieron secas y quedaron las respuestas. Entonces, ahí en la lluvia, con los eventos que fueron pasando en el mundo, la acidez del agua, la cantidad de lluvia que caía, fueron haciéndose las formaciones, las estalagmitas, las estalactitas y las columnas. Los investigadores creen que las formaciones crecían o descendían más o menos un centímetro cada 100 años, ¿no? Sí, es un montón. Y esas son las estalagmitas, las estalactitas, el doble de tiempo por el mismo tamaño. Porque además es la que cae, es la gota que cae. Exactamente, lo que se crea abajo es de la misma gota que está cayendo de arriba. Perfecto. Oye, y una pregunta, ¿y cómo se llaman cuando se unen las dos? Columnas. Son columnas. Columnas, perfecto. Columnas. Oye, ¿y para...? ¿Por qué la cultura maya? O sea, ¿qué importancia tuvo o ha tenido culturalmente los cenotes? Mira, para los mayas esto fue una importancia increíble porque ellos piensan que, o creen, todavía se cree, o sea, no es que creían, todavía se cree en algunas pequeñas biblias, ¿cómo es? Esa es una creencia muy antigua, muy arraigada en los mayas, que ellos creían que esa era la entrada al mundo de los dioses. Mira, y actualmente si alguien quiere, obviamente estamos ahorita en una etapa de cuarentena, pero esto se va a levantar. Si alguien quiere bucear allá en Quintana Roo, ¿tiene que tener algún entrenamiento especial? O sea, ¿cómo puede acceder para este tipo de buceos? Mira, Miguel, en la actualidad solamente se te pide que seas buzo de aguas abiertas y vamos a bucear en cavernas, ¿no? Que son lugares cerca del agua abierta, tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Siempre nosotros como profesionales tratamos de ir primero a lugares más fáciles, más sencillos para que la gente haga reconfianza, sepa qué es lo que es y de ahí pues ya vemos el nivel de cada buzo y decidimos qué podemos hacer con ellos. Perfecto. Oye, bueno, yo les tengo unas anécdotas, de verdad, con William ya nos hemos visto varias veces, pero hay dos cosas geniales. Una de ellas es que siempre nos lleva a comer a lugares autóctonos y terminamos disfrutando de una gastronomía de la zona. Yo me gusta el picante y una de las veces que fui había como cuatro tarros de picante y pregunté por el menos picante y terminé llorando. Sí me acuerdo de eso. William, oye, si la gente quiere ver un poco de tu contenido, lo que hace, a través de qué medio, de cuáles son tus redes sociales, las puedes compartir para que puedan contactarte, puedan hacerte preguntas. Por supuesto, mira, yo estoy en Facebook y en Instagram como Cenote Pro, ¿no? Así tal cual, Cenote Pro, ¿listo? Y me encuentran, ¿no? Ahí están mis números telefónicos, mi correo electrónico, toda la información que quieran para preguntarme. Con mucho gusto, ahí estoy. Perfecto. Oye, muchísimas gracias. La intención es hacer estos pequeños videos cortos, pero por supuesto que te seguiré contactando para compartir tips de profesionales. Les confieso que todo este tema del trim, de la flotabilidad, del curso de Stream Voyancy que yo doy, con alguien con quien lo he compartido mucho, ha sido con William, porque todo esto viene del buceo de cuevas, donde ellos tienen un manejo extremo de su rendimiento bajo el agua, porque simplemente no pueden tocar fondo, no pueden levantar sedimentos, porque ponen riesgo, porque pueden sufrir accidentes, porque pueden romper una estalactita que tiene 3.000 millones de años. Y bueno, mucho lo he compartido con él y de hecho lo seguimos haciendo. Tenía un viaje programado para Chile ahorita para mayo. Se va, bueno, lo vamos a regentar probablemente para octubre, para poder compartir nuevamente contigo buceos en agua fría. Sí, finalmente, probar qué es eso. Exactamente. Entonces, bueno, William, deja un saludo final. Sí, gracias por la invitación, Miguel, y espero que toda la información que nos hemos estado compartiendo sea útil para todo el mundo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, espero que hayan disfrutado esta primera entrega de Frecuencia Azul. Recuerden, soy Mike Simon, core director, y mi idea es compartir conocimiento con ustedes. Cualquier pregunta, no duden en contactarme, suscríbanse a mi canal de YouTube.